¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es nuestro último día aquí en Puerto Rico. Estamos en el área de desayunas. Anoche nos acostamos súper tardísimos. Se quedaron nuestros cuñados y primos sobrinos en la habitación fastidiamos un montón y entonces miren mi cara, lo dice todo súper agotado. Estamos en el área de desayunas y estoy esperando que me entreguen un high shirt para poner al nene. Estamos bien cansados so vamos a nuestro día porque el viaje a Puerto Rico es súper súper nuestro viaje a California es súper súper largo so, acompáñanos ¡Hola! 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 ¡Muy llena, muy llena! ¡Muy llena, muy llena! He comido muchísimo Puerto Rico te voy a extrañar 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 aquí esperando te voy a extrañar a ver Pero no, no, no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Porque sabes que son las olas en el ojo! Además, a veces la gente no puede llegar a la zona por un largo tiempo, pero todo se ha ido ¡Lo sé! Es verdad Aquí estamos ya en el próximo avión para California por fin Nos dejaron pasar primero Porque tenemos un stroller Ahí va mi familia Ya quiero ver a mis perritos Aquí vamos Con eso estamos fregando ahora Con las travesuras de Adrián Adrián Bueno, aquí vamos Este va a ser un vuelo como de seis horas Y los niños ya están cansados de volar Bueno, así es para allá Llegar a California No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!